El miércoles 3 de noviembre, se anunció oficialmente que Gerbonta Davis defendería su campeonato de peso ligero regular de la AMB contra el contendiente mexicano Isaac el Pitbull Cruz. La pelea se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles y será realizada por Showtime en pay-per-view. Cruz entra para reemplazar a Rolando Romero, quien fue retirado de la pelea luego de que una mujer de Las Vegas reveló recientemente los detalles de un presunto abuso sexual, que ahora está siendo investigado por la policía. Cruz, de 23 años y récord de 22 victorias, 15 knockouts, una derrota y un empate, se disparó en el ranking de peso ligero en 2020. En sus últimas peleas, venció a Diego Magdaleno, Matías Romero y al ex campeón Francisco Vargas en junio pasado. Independientemente del oponente, Davis irá por el knockout. Respeto a Isaac Cruz por dar un paso al frente y luchar, pero todos saben lo que hago, dijo Davis. Entré buscando el knockout y eso es exactamente lo que voy a hacer en esta pelea. Estoy de regreso en Los Ángeles, donde brillan las estrellas y voy a encenderlas contra Isaac Cruz en el Staples Center el 5 de diciembre, refirió The Tank. Davis, con récord de 25 victorias y 24 knockouts, fue visto por última vez en junio, cuando subió al peso Welter Jr. y detuvo al invicto Mario Barrios para capturar un título regular de la AMB en las 140 libras. Isaac Cruz estaba listo para esta gran oportunidad y espero que esté listo para dar la pelea de su vida. Sin embargo, Garbonta Davis es un talento generacional que solo está mejorando. Esta pelea terminará de manera espectacular el 5 de diciembre, refirió por su parte Leonard Ellerby, director ejecutivo de Mayweather Promotions. Gracias. Gracias. Gracias.